¡Hola, manitas! Bienvenidos al partido de fútbol más esperado de toda la temporada. No os lo perdáis, suscribiros al canal y compartidlo con vuestros amiguitos. ¿Tenéis ganas de conocer a los dos equipos? ¡Pues ahí vamos! ¡Que entre el primer equipo, la patrulla caenina! ¡Rookie! ¡Marshall! ¡Chase! ¡Rebel! ¡Un aplauso bien fuerte para ellos! ¡Gracias, Rebel! ¡Gracias, Mata! ¡Vemos que de portero se ha puesto Rebel! ¡Sí! ¡Se me da muy bien parar goles! ¡Muy bien, chicos! ¿Y quién tenemos de público para animarles? ¡Nosotros! ¡Y hasta aquí ya llegó la patrulla caenina! ¡Mis cachorros, todos a una! ¡Preparados para ganar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, Raiden! ¡Muy bien, muy bien! ¡Hagamos la presentación del segundo equipo! ¡Con todos vosotros, la familia Pig! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero bueno! ¡Qué ambiente hay! ¡Qué bien nos lo vamos a pasar! ¡Papá Pig! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Pipa Pig! ¡Yo también juego, yo también juego! ¡George! ¡Y... ¡Hola a todos, hola a todos! ¡Mamá Pig! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¿Y quién tenemos animando a la familia Pig? ¡A nosotros! ¡A Masha y el oso! ¡Ánimo, chicos! ¡Sois los mejores! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ganar! ¿Quién se va a poner de portero en vuestro equipo? ¡Papi, tú, tú, papi, tú! ¿Yo? Vale, me pondré yo. ¡Hala! ¡No se vale! ¡Papá Pig es muy grande! ¡No podremos meterle ningún gol! ¡Es verdad! ¡No queda espacio entre la portería y Papá Pig! ¡Venga, chicos! ¡Cada uno en su campo! ¡Que vamos a empezar! ¡Los capitanes de cada equipo en el centro del campo! ¡Venga, Chase! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Muy bien, chicos! ¡Tiraremos la moneda! ¿Quién quiere Cara? ¿Y quién quiere Cruz? ¡Nosotros queremos Cara! ¡Nosotros Cruz! ¡Muy bien! Pues si sale Cruz, sacará el equipo de Peppa Pig. Y si sale Cara, sacará el equipo de Chase. ¡Vamos a tirar la moneda! ¡A ver, a ver! ¡Cara! ¡Saca a la patrulla canina! ¡Empecemos! ¡Ten, Rocky! ¡Corre, ir adelante! ¡No podrás pasar! ¡No podrás pasar! ¡Oh, no! ¡Ay, ay! ¡Voy a ayudarte, Rocky! ¡Yo me voy para adelante a meter goles! ¡Pásame la, Rocky! ¡Ten! ¡Tú-tú! ¡Uy! ¡Jolín! ¡Papá Pig es muy grande! ¡Para mí! ¡Pepa! ¡Ahí va! ¡La cojo yo, papi! ¡Cuidado, Chase! ¡No! ¡Oh, no! ¡Me la ha cogido! ¡Venga, vamos para allá! ¡Pepa, te la paso! ¡Gracias, George! ¡Oh, no! ¡Mía, mía, mía! ¡Ten, Rocky! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo me encargo, chicos! ¡Corre, parza, Marshall! ¡Que no hay portero! ¡Ten, Rocky! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, no! ¡Papá Pig! ¡Has dejado la portería sola! ¡No me había dado cuenta! ¡Vaya! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Muy bien, patrulla canina! ¡Jolín! ¡Nos han metido un gol! ¡Gol! ¡No llores, George! ¡Tampoco es para tanto! ¡Solo es un gol! ¡No quiero que nos metan ningún gol! ¡George! ¡Lo importante es que nos lo pasemos bien! ¡No llores! ¡Venga! ¡Vamos a ver si podemos meter nosotros un gol! ¡Venga! ¡Sacáis vosotros! ¡Venga, George! ¡Ves a sacar! ¡Yo no me dejaré meter ningún gol más! ¡Marcador 1 a 0! ¡A favor de la patrulla canina! ¡Adelante! ¡Corre! ¡Vamos para adelante, Peppa! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, vamos! ¡Mía, mía! ¡No, no! ¡Ten, Peppa! ¡Gracias, George! ¡Corre, corre! ¡No vale! ¡Están todos en la defensa! ¡Peppa! ¡Aquí, aquí, Peppa! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ten, George! ¡Mía, mía, mía! ¡Toma! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¿Habéis visto, Peppa y Mami? ¡Sí, chicos! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Muy bien! ¡Qué jugada más buena habéis hecho, Peppa! ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! ¡Peppa, George! ¡Peppa, George! ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Muy bien, chicos! ¡Actualizamos marcador! ¡Patrulla canina, uno! ¡Familia Pig, uno! ¡Que siga el juego! ¡Saca la patrulla canina! ¡Para ti, Marshall! ¡Allá voy! ¡Oh! ¡He hecho daño a Peppa! ¡Peppa! ¡Peppa, estás bien! ¡Oh! 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 ¡Hija mía! ¡Peppa, Peppa! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Oh! ¡Menudo chichón! ¡Menudo chichón te has hecho, Peppa! ¡Me hace daño, mamá! ¡Dejadme pasar! ¡Dejadme pasar! ¡Pues sí! ¡Vaya pelotazo te ha dado Marshall! ¡Ha sido sin querer! ¡Sí, sí! ¡Eso ya lo sabemos! ¡Ah! ¡Quede suspendido el partido, así no podemos seguir! ¡Vamos a los dos equipos como ganadores! ¡Bien! ¡Bien! ¿Alguien del público tiene una tirita? Yo, chicos, yo tengo una tirita Ten, Peppa Gracias, Marsha ¿Me la puedes poner tú? Sí, claro Ya está, Peppa Gracias Menudo pelotazo que me ha dado Marsha, chicos Pero, Jolín, cómo duele Espero que os lo hayáis pasado bien Yo me lo he pasado muy bien Tendremos que quedar otro día con la patrulla canina para hacer otro partido El partido del desenlace Nos vemos en otra aventura, chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!